El mejor de mañana ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro profe Deña Otey Nuestro entrenador referido Muy bien, acá preparado y necesito a alguien que me ayude para la rutina de hoy Claro, porque hoy no te acompaña Sofi No me acompaña Sofi, pero bueno, yo he visto bastante bien a Luquita en las últimas días Yo fresco, yo fresco Por favor, hágalos sonores ¿Cómo estamos Luqui? ¿Estamos motivados? Estamos motivados Bueno, la vez pasada lo hiciste entrenar sentadillas, un poquito piernas, glúteos Un mensaje que le valían los glúteos el día posterior Pero no, hoy les traigo algo distinto, en realidad vamos a trabajar un poco de brazos Tren superior en realidad, vamos a hacer tren superior con ejercicios que denominamos de aislamiento Son ejercicios que nos va a permitir hacer con muy poco peso, un trabajo eficiente Y que nos va a ayudar a nosotros con muy pocas herramientas a hacer una buena congestión de los grupos musculares Perfecto ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a empezar trabajando hombros Vamos a empezar el primer ejercicio Voy a dar algunas variantes, porque de cada uno de estos hay un montón de variantes Voy a dar las justas como para que hoy se vayan con una herramienta Vamos a tomarlo ahí, lo podés tomar de esa forma o lo podés tomar acá Esto puede ser botellas, puede ser una mancuerna Lo que sea, como sea Exactamente, como vos te sea más práctico Vamos a empezar con el primer ejercicio que es voladas laterales, pero lo vamos a hacer en este formato La rotación del hombro hacia afuera y las manos quedan en supino, en esta posición Y lo que vamos a hacer es ir hacia el costado, bien arriba, hasta la altura del hombro, un poquitito más ¿Ok? Ok Manteniendo esa posición, subo y bajo Le vamos a dar continuidad Vos tenés que ejecutar como si estuviéramos entrenando ahora, porque estamos haciendo Claro Entonces vamos a bajar bien profundo y vamos a llegar hasta acá Ah, bien, perfecto Esa es la posición, en esta posición queda Así Exacto Siempre las manos como mirando para aquel lado Perfecto Le vamos a dar continuidad y esa posición nos ayuda a que trabaje el delto y de medio Y que le demos un poco de foco a la posición, al músculo del trapecio Vamos a dar continuidad, ¿cuántas repeticiones? Unas 15, 20 repeticiones de forma continuada Si empezamos a hacer caras raras es porque este ejercicio justamente está trabajando Es difícil Recuperamos un poquito, no me descanse todavía Porque, ¿qué pasa? Por ahí me dicen, no, no me interesa trabajar el trapecio, esta parte de acá atrás, de acá arriba Bueno, podemos hacerlo al revés y trabajamos en esta posición, posición de prono Y vamos a hacer menos activación del trapecio, va a haber, pero mucho menos Y va a trabajar mucho más focalizado sobre el deltoide medio Ok, lo hacemos Lo hacemos, eso Siempre a altura del hombro subo Un poquito más Y un poquitito más Perfecto Perfecto Ejecutamos unas 15 repeticiones ¿Cómo lo sentís? ¿Lo sentís en el deltoide? Sí, total Perfecto Excelente Segundo ejercicio Vamos a seguir trabajando los hombros Y vamos a trabajar desde esa posición ¿Te animás a agarrar las mangonitas? Sí, claro Perfecto Vamos a ir con esta, ya estamos entrando en color Y lo que vamos a hacer Yo te voy a acompañar Vamos a hacer un remo Sí Un remo alto, erguido Y vamos a ir ahí con los codos bien, mirándose al cielo Vamos a levantar Eso Y vamos a dar continuidad Es muy importante que también sintamos foco en el hombro Y activemos un poquito el trapecio Perfecto, lo haces muy bien Y le damos continuidad Rango de movimiento completo O sea que es muy importante que extendamos siempre el codo Y tratemos de llegar lo más arriba posible Ok En cada movimiento Una segunda alternativa de esto Que vamos a hacer también 20 repeticiones Sí Es hacer Acompáñame Te acompaño, dale Vamos a subir Y vamos a hacer una pequeña rotación Y va a quedar Eso Van a quedar esa posición en las manos Digamos acá esta parte del brazo va a quedar paralela al suelo Sí Y le vamos a dar continuidad Bajamos Ajá Y volvemos a subir Y hay una pequeña rotación de hombro Para que también active más el brazo ¿Estás bajando bien? Estamos bajando Ahí estamos bien Y ahora bajamos Ahora te veo Así Extiendo el codo Perfecto Pequeña rotación Y queda en esta posición Como adelantado Excelente 20 repeticiones Aproximadamente unas 3 series de cada uno de estos ejercicios Y vamos a pasar a bíceps Ahora vamos a trabajar esta porción del brazo Adelante Yo voy a trabajar con vos Dale ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dentro de todas las alternativas que tenemos ¿Cómo te sentís? Bien Bien Perfecto Hay muchas alternativas Podemos trabajar en toma neutra En prono Vamos a hacer supino Un poquito más hacia afuera Bien quebrado hacia afuera Y vamos a ir en esa posición Ahí Eso Y vamos a estirar los codos Le vamos a dar continuidad Perfecto Voy a seguir trabajando Yo voy a hacer algunas correcciones Errores comunes en este ejercicio Es la no extensión del codo al bajar Tiene que quedar bien Al costadito Ese pie está estirando facha Pero necesito que pongas Perfecto Ahí estamos No me lo dení Eso Extiendo los codos Y siempre Hidro hacia afuera Muy importante conectar Con el grupo muscular Que estamos trabajando Conexión entre músculos Entonces Voy haciendo fuerza Por más que esté liviano Para trabajarlo Voy contrayendo lo máximo que pueda Segundo Error común Ahí lo está ejecutando Llegar hasta acá arriba Acá el bíceps está relajado Entonces vamos a llegar Hasta donde Al punto de mayor tensión Del ejercicio Ahí Está tensionado Perfecto Subo Muy despacito En tres segundos Uno Dos Tres Subo en dos segundos Así se va sintiendo Cambio un poquito Es muy importante Descansamos un poco Es muy importante ese tip Porque muchas veces Cuando llegamos hasta acá La flexión completa Levantamos un poco el codo El bíceps se relaja Y es como un espacio De recuperación Y pierde un poco De eficiencia Y el ejercicio Bien Y ahora Vamos a ir a la parte posterior Vamos a empezar Vamos a cambiar la pesa Vamos a probar primero La parte técnica con esta Dale Luego vamos a tomar una voz Yo voy a ir con vos También Y lo que vamos a hacer Es tríceps Vamos a inclinarnos Hacia adelante Vamos a tirar el codo Bien hacia atrás Bien arriba Y lo que vamos a hacer Es patada hacia atrás Con el brazo Eso Bien Y le vamos a dar Eso Continuidad Cuando vuelvo Que quede en un ángulo De 90 grados Mira Ahí te voy a mostrar Lo principal Es siempre extensión completa Mirate un poco más Espalda derecha Extensión completa Que es ahí donde traba el codo Y se activa al máximo El tríceps Y en la bajada Eso Ahí a 90 grados Si pasa Vamos a tomar un envión Y nos va a ayudar Para el próximo movimiento Y esa no es la idea Claro Lo que tratamos Es buscar siempre tensión Entonces a partir de ahí Extiendo Hacia donde cae libremente El brazo Vuelvo a bajar Y vuelvo a subir Y damos continuidad Unas 20 repeticiones A ver Este es un error común Empezarnos a parar un poquito A rotar el cuerpo Entonces lo más importante Es casi paralelo al suelo Eso El codo bien arriba Y le damos continuidad ¿Cuánto hacemos? Tenemos que trabajar con los dos brazos Unas tres series De 20 repeticiones Con cada brazo Y les voy a dar Un ejercicio más Para que terminemos De completar Toma la cara Recuperamos Recuperamos Perfecto Excelente Toma Vamos a trabajar La espalda Con poco peso Y vamos a hacer Una de las variantes de remo Entonces me vas a acompañar Vamos a continuarnos Hacia adelante Dos pies Ancho de cadera No muy abierto Busca la posición como más Pero aproximadamente ancho de cadera Me inclino Como si hicieras un peso muerto Un poquito de flexión en las rodillas Trato de ir paralelo al suelo Excelente Ahí estamos bien Los brazos estirados Relajados Cabiendo sobre la altura del hombro Y lo que vamos a hacer Es traccionar Y como querés llevar el peso Hacia la panza Eso Y vamos a dar continuidad Perfecto Trago los músculos musculares De la espalda Las estápulas Le doy continuidad Vos seguís Que vamos a corregir Perfecto Errores comunes Separar los codos Que se vayan hacia afuera Entonces los coditos Bien pegados al cuerpo Y el peso O la mano Tiene que ir Como hacia el punto de la espalda ¿Ok? A la panza Perdón Saco pecho Mirando un poquito más Hacia adelante No tanto No tanto Ahí como en diagonal Hacia adelante La mirada Le damos continuidad Excelente ¿Cómo te sentís Lucas? Perfecto Este ejercicio trabaja Seguimos trabajando Dorsal Bien Y todos los grupos musculares De la escápula acá Para trabajar Hacer un ejercicio completo Una rutina completa De todo lo que es tren superior Así recuperamos Estamos Perfecto Muy bien Arriba Estos son unos ejercicios Pero me encantó De 20 repeticiones Y aproximadamente Unos 30 a 60 segundos De pausa Entre 0 y 0 Luqui te llevo agua No estoy perfecto No estoy perfecto No estoy para nada denso Súper nervadero Súper nervadero Lo importante es el ejercicio Te veo bien Te veo bien Es importante darle continuidad Se puede trabajar en circuito también Justamente si no le podemos No le queremos dar intensidad Levantando más peso Se puede trabajar en circuito O combinar Algunos de estos ejercicios En sí Para poder darle un poquito Más de dificultad Es muy bueno Se aplaude este espacio Se aplaude Luqui la contiste Buen Luquita La ejecución técnica Pero muchas gracias Está muy ensayado Nuestra semana quedó como Denisse No la vas a leer